Haga lo que haga, no puede continuar, primero porque no tiene credibilidad y ahora mucho menos porque no tiene con qué dar la cara en relación a cualquiera de los problemas que confronta la población venezolana. El deterioro laboral y la delicada situación social que tenemos hoy día en Venezuela precisamente es lo que confirma que con Maduro Venezuela no tiene futuro, que con Maduro no hay posibilidad de salir de esto, con lo cual se hace perentorio que todo el esfuerzo en todos los tableros que se está haciendo en este instante para producir una salida o una separación de Maduro del poder en este momento es completamente válido. Además, tendríamos que incorporarle a ese plan el tema de la diáspora, porque a partir de allí también se comenzó a generar una diáspora terrible en Venezuela, acompañado pues por supuesto con toda esta situación del deterioro laboral del cual estoy hablando. Yo concluiría diciendo que este plan de recuperación, crecimiento y bienestar económico le hizo más daño a Venezuela que toda la guerra federal y todo el desastre y el arrase que pudo haber hecho Bobb en Venezuela en tiempos de guerra federal. De manera que esto que hoy vive Venezuela tenemos con urgencia que superarlo y por esa razón desde la causa R hoy cuando se cumple un año nosotros sacamos o traemos a colación que no se le olvide este pueblo, que no se le olvide a los trabajadores, que hoy por hoy tienen que alzar su voz en relación a todo este deterioro que han sufrido, a todo este desarrollo con relación al tema del trabajo y por supuesto repitiendo hasta el cansancio que Nicolás Maduro o mejor dicho que con Nicolás Maduro Venezuela no tiene ningún porvenir, razón por la cual tiene que salir definitivamente del poder. Gracias.